Señores, ya estamos prácticamente en la recta final para la boda. ¿Está por aquí Tania Charri? Sí, aquí está. Tania y Sebastián, que se casan ustedes saben, agosto 7 en la ciudad de Miami. Bueno, lo más difícil que hay es hacer una boda, entonces quisimos saber cómo se lo arregló Tania, señores, para poder organizar esta boda de sus sueños. Y aquí, señores, lo que nos dijo su wedding planner. Toda novia necesita a alguien que le ayude a planificar y escoger cada detalle de su boda, sobre todo si ésta se organiza desde una ciudad diferente y en medio de una pandemia, como le sucedió a nuestra Tania Charri. Así que quisimos conversar con su wedding planner para que nos contara cómo hizo para organizar todo desde la distancia. Todo ha sido virtual, hemos utilizado el Zoom para poder realizar todo lo que se tenía que planear de un principio a final, son muchos detalles. Siempre me dijo, yo quiero una boda no convencional, bella, preciosa, lujosa, pero no necesariamente convencional. Claro está que para lograr la boda de ensueño que quiere Tania no ha sido fácil, no solo porque se organizó virtualmente, sino además por la cantidad de invitados que va a tener. La boda de Tania y Sebastián es una boda bastante grande. O sea, en este momento estamos esperando más o menos como 200 personas. Mientras más personas uno tiene, porque obviamente hay otros componentes, no solo en mover personas desde lo que es una iglesia a un salón, pero también, o sea, cuántas mesas, cuántas sillas, cuántas desde las servilletas. O sea, todo se tiene que pensar, todo detalle se tiene que pensar. Una parte muy importante de la boda es la decoración de la iglesia, que en este caso sigue siendo hasta para nosotros todo un misterio. Y por supuesto, la decoración del lugar, de la recepción. Tania pidió que todas las orquídeas fueran traídas e importadas de Colombia y que caigan en cascada, así que todas las flores de la boda van a ser de Colombia. La ceremonia es una de las cosas más importantes para Tania y quise traer ese romanticismo a esta mesa y este estilo. Un candelabro clásico siempre es bello, pero este con espejos se hace más contemporáneo. Ya casi todo está listo para el gran día y lo que sí tenemos muy claro es que será una ceremonia y una boda inolvidable. ¡Suscríbete al canal!